Hola amigos de youtube como estan y bienvenidos a un nuevo video de iDeceros Y en este caso te voy a enseñar un tutorial de como hacer el bug de retroceso Seguramente lo estan viendo en pantalla Lo voy a explicar un poquito de que se trata este bug Este bug se trata basicamente de cuando te caes Mayormente en skywars puede ser Cuando te caes hacer un bug que lo que hace es volverte a la plataforma Una vez que te caes o que te hayan tirado Bueno seguramente ya lo habran visto y ahora vamos a pasar al paso de como hacerlo Bueno gente lo primero que vamos a necesitar Va a ser estar jugando con la pantalla no completa Así como ven estamos jugando en el modo de ventana Les recomiendo que jueguen así en el modo de ventana chica Así les va a resultar al principio mas facil Bueno lo primero que debemos hacer va a ser En este caso estamos en el lobby de egwards Del servidor de cubecraft pero ustedes lo pueden hacer en cualquier servidor creo yo Bueno vamos a egwards que es mas facil en donde hacerlo Y venimos a esta parte no Una vez reaparecemos vamos atras y aparecemos aca Lo que debemos hacer va a ser tirarnos Y cuando estemos en el aire mas o menos cayendo un poquito No hacerlo ahi no mas Ahi no Tampoco tan abajo pues si no no nos va a salir muy bien A la primera no nos va a salir perfecto seria Hay que dejar en claro que esto es baneable y saca vida Osea que si vos tenes baja la vida te va a sacar la vida y vas a morir de todas formas Así que es recomendable tener toda la vida Y si vos caes mucho mas abajo tenes que esperar mas tiempo Bueno haciendo el paso no Ahora van a atender para poder por arriba Lo primero que debemos hacer va a ser venir aca como ya dije Y lo que debemos hacer va a ser tirarnos Una vez estemos en el aire vamos a apretar E Y con nuestro mouse en este caso la flechita la estaran viendo Van a tener que agarrar la pestaña de arriba de su pestaña de minecraft La van a mover un rato o la mantienen apretada mas o menos aproximadamente unos 5 segundos Y como ven el juego se pausa Depende de la caída Claro Y en este caso estaríamos cayendo Y una vez soltada volveríamos Y tipo soltamos y seguramente vamos a volver En este caso ahí esta apretando, moviendo quizás Y ahí suelta y vuelve En este caso lo voy a intentar yo Voy, apreto E, muevo, 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 muevo Esperamos aproximadamente unos 5 segundos Ahí esta, soltamos y volvimos a aparecer Bueno, lo recomendable es no hacerlo muchas veces en partidas Porque como ya dijo Alien es baneable Así que no se los recomiendo Vamos a mostrárselo una vez mas Como ven, apretamos E Movemos aca Y como estamos muy abajo en este caso Vamos a mantener unos, no se, 7 segundos Vamos a esperar No 7 segundos exactos, no hace falta Y bueno, a ver, esperamos Ahí Y ahí nos salió de vuelta Bueno, nada gente Ese fue el tutorial de hoy Ahí está, Valen haciéndolo Y ahí volvió Ese fue un tutorial sencillo de Minecraft La verdad Y si quieren mas tutoriales de este estilo Pueden suscribirse al canal Y comentar algún otro tutorial que quieran que hagamos O que haga Y nada gente Espero que les haya gustado el video Me gusta, favoritos Si no olvides suscribirte si no lo estás Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!